Es la campaña de prevención del trauma por accidentes de tránsito que saludamos a nuestra autoridad del Ejecutivo Seleccional de Desarrollo, el ingeniero Alfonso de Marcoso. La idea de esta campaña Vidas Seguras es poder, por un lado, trabajar una campaña integral con todas las instituciones que podamos sumarnos a esta iniciativa del equipo médico. Todos somos corresponsables de mejorar las condiciones de vida en nuestro medio, desde el lugar en el que estamos y nosotros por eso, como subgobernación, nos sumamos a esta iniciativa y creemos que otras instituciones también se pueden ir sumando. La campaña, en principio, va a tener una duración de siete meses, estamos hablando de todo este año, que fundamentalmente va a tener que ver con información para que podamos prevenir los accidentes, que también va a tener una campaña masiva para el uso de stickers que puedan hacer que la gente que maneja los vehículos, por ejemplo, use cinturón de seguridad. Poder participar en este programa y más que todo en la parte operativa y en lo que sea necesario para sacar adelante. Poder participar en este programa. Poder participar en este programa.